Hay palabras del idioma que se han hecho a mala fama Y aunque la justicia clama, las llaman vulgaridad Es el caso de una de ellas, la que mientan con más ganas Pa' lo bueno y pa' las malas, y esa palabra es bondad Es bondad, es bondad Y esa palabra es bondad Es bondad, es bondad Y se los voy a explicar Me perdonan mis amigos con tamaños pensamientos Y ya está en un documento de la academia real Que es diafana y absoluta y en lo claro no hay disputa Quitar la piel a una fruta y entonces eso es pelar Es bondad, es bondad ¿Qué significa pelar? Es bondad, es bondad ¿Qué significa pelar? Y si la suerte no te quiere querer Y si la moto no te quiere arrancar Y si el vecino no deja de joder Sigue pa'lante y dile que es bondad Cuando la gente te vuelve a sorprender Porque algo bueno te tiene que pasar Si te parece que no hay nada mejor Entonces dices que eso es la multa ¿Ay cuánto será que el amor vendrá? Ya no me da salga de la humanidad ¿Ay cuánto será nuestra babelilla? Ay Dios mío, qué lengua, qué lengua, qué alegría Se va a caer, se va a caer, se va a caer en esta voluntad Se va a caer, se va a caer Que viva el novio de tu papá Ya se han dicho tantas cosas De esta palabra confesa Diz que venías de Mondié Que exclamaban la francesa Y en verdad es de Castilla Y significa pelar Y es que ya no hay nada igual Vale estrés y el descontento Que gritar eso es bondad Con total convencimiento Es que no, es que no Y esa es palabra es bondad Es que no, es bondad Y esa es palabra es bondad Es que no, es bondad Y esa es palabra es bondad Es que no, es bondad Es que no, es bondad Y si el que tiene ya no quiere entender Y si el que mata no deja de matar Y si el que miente no deja de mentir Sigue palata y dile que eso es bondad Y si el equipo no le pone pasión Cuando el político te vuelve a robar Y si no bailan esta bella canción Entonces dice que no valen un par Ay que culpa tengo yo De comer abecedario Si vengo del español Pero nacido samario Ay que culpa tengo yo Que a mi me quiera la gente Si con ellos soy feliz Hasta debajo de un puente Y esa es palabra es bondad Y esa es palabra es bondad Y que vive el que habla Tú si hablas bondad